Hola, buenas tardes a todas y a todos y a todes por estar aquí. Bueno, antes de nada vamos a hablar ya al comienzo, vamos a intentar ser lo más puntuales posibles y nada, quiero que esto pase un poco algo que vamos a tener entre todas juntas y dos puntes porque es un poquito como, bueno, pues vamos a experimentar, ¿no? Vamos a intentar que lo que salga de aquí sea algo que realmente sea constructivo. Nada, agradeceros como a todas que nos he visto estos videos por estar aquí y sobre todo a mis compañeras Katia Falla, filósofa, María Blanquer, bióloga y mi querida María, que es la hora de cuid que tenemos también a su compañera Irene. Así que nada, básicamente comentaros, os habéis sentado, tenéis un pequeño blog de not, un pequeño blog, con unos bolígrafos y nosotras queríamos que colaborarais de alguna manera a crear esta idea de utopía, vamos a trabajar con las ideas de utopía postnaturalista porque creemos que tenemos que ir un poquito más allá y por el naturalismo creemos que se está olvidando de los animales, entonces nosotros vamos a crear una utopía postnatural para los animales y luego también, evidentemente, pues bueno, nosotros bajaremos los conceptos que vayamos a poner en la mesa pero queremos que vosotros y vosotros os firméis también a nosotras en esto. Tenéis total libertad para ir levantaros, escribirlos, todo aquello que creáis que es constructivo y que queráis que hablemos en la mesa, os levantáis y los podéis poner a cada uno de los perfiles que creáis que pueden exponer mejor ese concepto que vosotras tengáis en la mente. Luego al mismo tiempo igualmente aquí hay una vitrina, así que os pediría que si no queréis exponerlo o que una de las compañías de la mesa lo hable o lo debata, lo podéis poner aquí. Pero hay distintos colores, jugamos en todas las regiones, es decir, os podéis imaginar de qué color sería ese mundo utópico para los animales, cómo le diría, cómo sabría, cómo sería el marzo o si hubiera marzo, todo lo que queráis y por favor sería importante que nos ayudarais en esto. Podéis, como os digo, en cualquier momento levantaros y moveros y ya. Entonces, sin más, vamos a empezar. En realidad tengo una respuesta fácil. ¿El mundo ideal para aquí existió justo antes el mundo que te pareciera ese humano? Que haya un entorno sano donde humano y animales no humanos, el resto de animales, podamos convivir con armonía y con respeto. Yo creo que esta es la visión. Un mundo sin humanos para el chimpancé sería mejor. Es que tan sencillo como eso. Es un mundo donde coexistimos humanos y animales sin ningún tipo de conflicto en paz y armonía. ¿Es una idea para los primates no humanos? En este caso, dejándonos fuera a nosotros, sería que nosotros realmente nos diríamos. El planeta ideal para los primates no humanos sería un planeta donde los humanos, que también somos primates, estuviéramos realmente a… diría al mismo nivel, pero bueno, no me gusta esta palabra, ¿no? Estuviéramos realmente encargando nuestro papel de un animal más, de un eslabón más, de una parte más de todo lo que es este planeta viviente, ¿de acuerdo? Y que no estuviéramos ni por encima, ni controlando todo, sino que estuviéramos en perfecta armonía con el resto de animales y plantas. Pues obviamente vivir en sus habitantes naturales sin que haya otro primate humano destrozándonos, no. O sea, claramente no necesitan nada de nosotros, no necesitan… es que no deberían de necesitar ayuda, porque somos nosotros mismos los que les estamos provocando esto, ¿no? O sea, su mundo ideal es el mundo que había en este mundo hace millones de años. Ir con nosotras, que pudiéramos podisistir. Mi mundo ideal sería que de verdad… iba a decir, tengamos mucho respeto total y acuérdate por los animales, pero que para mí consiste básicamente en eso, ¿no? No hay que referir, en lo que… en la vida de un animal y sus propios intereses son tan valiosos como entonces como el profeso, a algunos… bueno, pues… Tienen el mismo derecho, ¿no? A consumir algo a desarrollar sus comportamientos y su naturaleza, etcétera, qué queda, pues, nosotros inter Boxiámoslo. El mundo ideal es un mundo que no se descarte y que no corte la selva, que no se descarte y no corte la selva, que estemos en equilibrio con ellos. Los libres, todos que no tienen nada que ver con humanos, nada. Yo tenía la suerte de ver a los monos viviendo en las zonas libres y en partes de las zonas donde la eficacia no llega, entonces monos viviendo sin miedo de ver humanos, sin explotación, sin sufrimiento. Para mí, monos viviendo sin nada, sin nunca ver con humanos, sería lo mejor. Que puedan vivir en sus hábitats, que tengan hábitats que estén tocados, que sean vírgenes, que puedan tener sus comidas, agua limpia, todos los que necesitan poder desarrollarse, tener sus familias, sus amistades. Y que los humanos pudiéramos ayudar a los que lo necesitan en la naturaleza, por ejemplo, cuando hay enfermedades que nos afectan, que muchas enfermedades de los humanos se pasan a los primates. O si hay escase de algo que nos pudiéramos ayudar a los animales. Y a los que no pueden vivir en la naturaleza, en sus medios naturales, que pudieran haber salvadores por todos los países del mundo donde se los cuiden, se los tratan como individuos y puedan vivir el resto de sus vidas ahí, tranquilos, sin personas que los fastidien, que los estén mirando, que los estén haciendo cosas. Cosas, donde puedan también desarrollar sus brazos emocionales, tener sus amigos, que no nos separen de sus amigos. Y ojalá eso, que todos los países que tuvieran santuajes y que hubieran un gran recurso para todos los santuajes que fueran geniales, que tuvieran las mejores instalaciones, piedras de árboles, juegos. Y yo, a la naturaleza, tuviera muy bien cuidada, muy bien protegida. Y así me lo imaginaría. Bueno, pues damos comienzo. Entonces voy a aprovechar a María, que además ya sale el video. Y bueno, podrías escucharnos un poquito más lo que aquí indicas del mundo ideal para los animales urbanos. ¿Se me oye? ¿Sí? Bueno. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Voy a explicar un poquito más, pero primero quería deciros que yo no estoy muy familiarizada con exponer, no sé cómo decirlo, teorías quizá más filosóficas o no sé, con este tipo de... A ver, yo estoy muy en contacto con la naturaleza, con los animales y quizá este ambiente para mí es un poco distinto a lo que estoy acostumbrada. Entonces, si no se me entiende algo o si yo entiendo algo mal, no sé cómo me queríais decir, hacedmelo saber, ¿vale? Porque igual yo estoy aquí un poco perdida. Yo en el video lo que he dicho es que mi mundo ideal era un mundo para los animales, era un mundo en el que no estuviésemos las personas. Eso lo he dicho porque mi mundo ideal para los animales es un mundo en el que no haya explotación, que no haya opresión, que no haya odinación sobre otras personas, sobre animales o sobre la naturaleza. Entonces, ahora mismo lo que tenemos, me he apuntado que algunas cosas para no perderme, es que sobre las especies silvestres la tasa de extensión actual son 150 especies al día. Peces, por ejemplo, 100.000 millones de kilos de peces al año, que no se miden ni por individuos, se miden por kilos, porque los peces no se toman ni por individuos. La caza igual, especies domesticadas solamente en España, oficialmente se matan al año 310 millones de animales para consumo. Entonces, esos animales, para mí todas esas, que además sus vidas son horribles, todos esos animales que están encerrados para producir en circos, en zoos, en laboratorios, en granjas, todo eso lo hemos creado nosotros. Por eso pensé en principio que quizá lo mejor que podíamos hacer para nuestros animales era quitarnos del medio y dejar que la vida fose como era antes de que lleguemos. Pero como nosotros tenemos que ser un motor de cambio, he pensado que igual no es muy motivante decir, venga, pues desaparezcamos. Entonces, he pensado si quizá fuese posible un mundo en el que nosotros estuviésemos y también en el resto de animales, en el que nosotros en realidad tenemos el mismo derecho a repito de los demás. No tenemos más, como nos ponemos hasta ahora, pero sí el mismo. Entonces, he pensado que sí, que podría ser posible, pero si hacemos un cambio profundo, no como una prohibición, sino como una convicción de verdad de cada una de nosotras. Creo que el primer cambio importantísimo para que existiese un mundo ideal para los animales por nosotras en él, sería dejar de reproducirnos. También que no se reproduzcan animales domesticados hasta que haya una última generación y desapareciera, que no haya obviamente consumo de animales, ni explotación de animales, que no hubiese consumo de combustibles fósiles, ni de cualquier material mineral, lo que sea, por lo menos hasta que lleguemos a una población humana, que seamos una cantidad suficiente para que ese consumo vuelva a ser posible. La idea es que la tierra se pudiera recuperar en ese plazo de tiempo. Reducir el consumo de agua al mínimo para sobrevivir, y la agricultura, por supuesto, tendría que ser parte del medio, tendría que fomentar la captación del dióxido de carbono, el suelo, que es un gran captador de dióxido de carbono, pero no con la agricultura actual, y tendría que ser algo local y comunitario. Entonces, lo que tendríamos sería personas muy evolucionadas a nivel de consciencia de sus actos, muy comprometidas con su papel de ir solucionando de manera lo posible errores del pasado, por ejemplo, se puede destruir infraestructuras como presas o carreteras, que verán que realmente es un límite muy importante para los animales, y una vida muy primitiva, muy básica, realmente tendríamos que renunciar a muchas cosas, y vivir en pequeñas comunidades muy cohesionadas y igualitarias. Entonces, con el tiempo, mi mundo ideal, y además que lo pienso y sonrío, sería equilibrando áreas cada vez mayores de terreno, y ir produciendo este proceso que se llama rewinding, que en la actualidad ya se está intentando hacer, pero realmente no se consigue porque no está el espacio suficiente, que sería un proceso de dejar grandes áreas para que la naturaleza se recuperase. Cuanto más grandes sean esas áreas, más dióxido de carbono y otros gases podrían ser absorbidos, y se podrían ir reduciendo con el tiempo los efectos del cambio climático. Y entonces, procesos que ahora mismo están provocando la muerte de ecosistemas enteros y con ellos millones de individuos, como por ejemplo el bloqueamiento de los corales, intentar revertirlos antes de que se acabe, no sé si nos dará tiempo, pero bueno, antes de que terminen con todos los corales del mundo. Y luego ya cuando fuésemos, no sé, 10 millones, 5 millones de humanos en el planeta, pues sentarnos a redefinir nuestra posición. Quizá ya no hace falta que tengamos la misma vida que yo acabo de plantear para poder llegar a ese punto, pero plantearnos algo para ya partir de ahí, viviendo obviamente la armonía con la naturaleza y habiendo grandes áreas que estuviesen dióngeles de nuestra presencia, pues eso, poder redefinir los términos un poco. Entonces, esta utopía, por un lado, creo que es muy utópica, van a dar abundancia, porque lo más difícil es la base de la utopía, que es hacer un cambio profundo de mentalidad en nosotras, pero creo que es bastante realista, por otro lado, porque primero estamos hablando de algo que ya ha pasado durante muchísimo tiempo en la Tierra, que es que nosotros estábamos aquí, pero no estábamos modificándola. Eso lo hemos hecho durante 85.000 años y solamente a partir de los últimos 15.000 hemos empezado a modificarla y hemos empezado a crear las grandes extinciones. Y también creo que es realista, porque no necesitamos nueva tecnología o que suceda algo en concreto. Es algo que podemos empezar la mañana, si queremos, realmente. O sea, no nos hace falta nada más que querer hacerla. Y en realidad, bueno, yo lo dejaría todo lo que fuese posible en manos de la naturaleza. Yo se lo dije a Ruta al principio, cuando ella contactó conmigo, yo soy ultra fan de la naturaleza, soy júligan de la naturaleza. El planeta lleva 40, o sea, la vida lleva en el planeta por 4 millones de años, como ley. O sea, 4.000 millones de años y nosotros hemos llegado a hace 100.000. Entonces, durante 4.000 millones de años ha ido produciéndose una evolución, se ha ido ajustando y todos los ciclos para mí, a mí todos los días me sorprende y todos los días le digo gracias por estar rodeada de lo que estoy rodeada. Porque para mí me parece todo perfecto, me parece todo ajustado, me parece todo... Las redes, me parece imposible que van a conocer hasta dónde llegan. O sea, yo solamente tengo admiración y agradecimiento hacia ella. Entonces, yo estoy convencida de que nada de lo que hagamos nosotros va a mejorar lo que ya hay en la naturaleza. Y creo que después de 4 millones de años, a mi juicio es antropocéntrico pensar que nosotros vamos a hacerlo mejor, porque nuestro papel va a ser mejor. Para mí, si hay una intervención, probablemente va a haber muchos factores que no estamos teniendo en cuenta que en algún momento van a salir y que van a ser probablemente un error. Entonces, bueno, me gustaría que viviésemos un papel más humilde, que nos bajásemos del pedestal, que nos hemos subido y pongamos los pies en la hierba, en el mar, en el río, en la arena y estemos como al lado de lo que para mí son mis hermanos, que son las plantas y los hongos y los animales, e intentar, por el conocimiento que tenemos que se ha acumulado, ponerlo un poco al servicio de intentar solucionar lo que hemos creado hasta ahora. Pero para eso, partir de la base de lo que hemos creado hasta ahora es un error. Continuamos, Katia, ¿cuál sería tu mundo ideal? Bueno, Sí, siempre, pero a veces es importante recordar que todos somos animales, entonces, bueno, cuando estamos pensando en cuestiones, o sea, en mundos posibles, no estamos pensando en mundos posibles que sean mejores solo para los animales no humanos, sino que hay que pensar en términos globales, ¿no? Yo tenía un par de consiguiaciones preliminares que me gustaba hacer, pero creo que ahora después de escuchar a la mañana no sé si todavía tiene sentido, pero yo solo quería decir dos cosas sobre el propio, digamos, sobre la propia actividad en sí, ¿no? Porque esta idea de que preguntarte es una utopía a alguien, pues siempre se piensa que la utopía es como un objetivo al que hay que llegar, ¿no? O sea, un lugar o un no lugar, ¿no? Pero es como un lugar definitivo al que estamos proponiendo que hay que llegar y luego la gente pues como está de acuerdo o no está de acuerdo contigo que eso sería el mejor mundo posible. Yo, personalmente, considero que es más fortífero pensar en la utopía o pensar utópicamente desde un punto de vista como si fuera una metodología, ¿no? No como un objetivo, pero una metodología de eso, reflexiva y de diálogo como estamos haciendo aquí, pero de exploración. Así es como juntas, pues vamos a explorar cuáles son mundos posibles, futuros, alternativos al mundo que hay. Mundos y posibilidades que no tiene que ser la meta, ¿no? Pueden seguir siendo pequeños mundos intermedios que sean mejores. Entonces, en ese sentido, para mí decía, siempre busco las citas de Ursula porque me parece que siempre tiene una cinta apropiada para todo y ella decía sobre la gente de ficción aunque creo que también se aplica a la cuestión de la utopía general, ¿no? Que es decir, la gente de ficción no es predictiva, en el sentido que no está aquí haciendo previsiones sobre cómo va a ser el mundo del futuro, sino que es descriptiva y por lo tanto la cinta de ficción va del presente, pero va de nuestros deseos hacia el presente, ¿no? Es como dar información sobre cuáles son nuestras creencias y nuestros deseos sobre el mundo. Entonces, yo creo que ese es mi punto de partida, que es, bueno, ¿cuál sería mi deseo? Pues mi deseo es, como decía, que los animales, tanto humanos como no humanos, tengan las mejores vidas posibles y es decir, en ese sentido, vidas que sean plenas, no solo que sean vidas libres de opresión, ¿no? Que también, pero que sean libres de todo tipo de privación, de sufrimiento, de muerte prematura. Evidentemente, la situación que actual que tenemos es completamente lejana, ¿no? Es extraterráneo. Se puede considerar, yo considero, de hecho, que dada la magnitud de daños que sufren los animales ahora mismo, la actual situación se podría, o se acerca mucho a lo que sería una discusión de un escenario distópico. es tan catastrófica ya la situación, sobre todo, es un interestamual que muchas veces estamos pensando, bueno, pero eso, vamos a pensar en términos utópicos cuál sería el mejor o lo posible, peor lo posible. Bueno, desde el punto de vista de los animales y de su bienestar, ahora mismo, la situación ya es bastante dramática, ¿no? Entonces, eso tanto se ve con respecto a los animales que están confinados, ¿no?, bajo explotación humana, como a tantos otros animales que están ahora mismo, mientras estamos aquí, siendo completamente desatendidos en intereses básicos que tienen, muriéndose de frío, de hambre, de parásitos, aterrorizados, enfermos en la naturaleza. Quizás, esto nos resulte un poco contraintuitivo justamente porque empezamos a hablar de primates y porque, como sabemos, los primates probablemente son dentro del conjunto general de animales en primera naturaleza, quizás los primates, quizás incluso son los elefantes mejor, son probablemente los animales que pueden aspirar a tener las mejores vidas posibles. Pero, evidentemente, los primates y los grandes, digamos, los grandes mamíferos no son en absoluto la mayoría de mares que viven en la naturaleza. Es decir, la mayoría de mares que viven en la naturaleza son anfibios, peces, pequeños mamíferos, insectos, ¿no? Y las vidas de esos animales distan mucho son de ser idílicas. Por tanto, la pregunta, para mí, no sé cómo hay tiempo, pero la pregunta para mí no es tanto cómo vamos a conseguir esa utopía, la verdadera utopía animal, sino cómo podemos salir de la actual distopía. Es decir, si es que tiene sentido decir que actualmente existe una distopía, porque se supone que la distopía tampoco existe, Pero bueno, sí entiende, creo. entonces, mi propuesta para debatir lentamente y para significarlo mucho, pues es así como si tenía que decirlo así como en una frase, pues sería, dado este estado de cosas, pues mi propuesta sería extender como el concepto general de lo que podemos entender un estado de bienestar, por ejemplo, que todo el mundo está familiarizado, puede estar en mayor o menor medida en desacuerdo con esa idea por otras razones políticas, pero quiero decir que en general las personas estamos de acuerdo con eso, pues extenderlo a todos aquellos que pueden tenerlo, es decir, extender un estado de bienestar a todos aquellos que pueden tener un bienestar, es decir, a todos aquellos cuyas vidas pueden ir a mejor o a peor. Entonces, eso significa todos los animales que sean sintientes, ¿no? Y ya puedo intentar terminar. Entonces, para mí, para hacer eso, hace falta rechazar algo que creo que es obvio para todos, que es evidentemente, por todo lo que tú decías, es rechazar el espejismo, ¿no? Todo el mundo sabe, ¿no? Que hoy en día ya han discriminación por motivo de especie y todo lo que eso conlleva en términos de no hacer daño a los demás animales, pero por otro lado y creo que por lo menos tú y yo estamos algo de acuerdo que es rechazar una ideología y yo creo que también es perniciosa y que es el naturalismo y que es con y quizás ahí ya no estamos de acuerdo pero quiero decir que es la identificación de lo natural con lo bueno, ¿no? Entonces, yo espero que tengamos tiempo para discutir esta cuestión más adelante pero me gustaría leer una cita si no nos importa que de una gente que me encanta que es un colectivo xenofeminista y que dice lo siguiente sobre esta cuestión de lo natural, ¿no? Dicen de por qué lo natural no tiene valor normativo y dicen bueno, pues cualquiera que haya sido considerado no natural bajo las normas biológicas regantes, cualquiera que haya experimentado injusticias en el nombre del orden natural les huir y traen entre nosotras, las personas con un pesar funcional comprenderá que la glorificación de lo natural no tiene nada que ofrecernos. Es decir, la naturaleza que ya no se concibe como un espacio idealizado, como decimos muchas veces a Disney, ¿no? Sino que como un espacio de conflicto que condiciona las experiencias de los individuos, tanto humanos como no humanos, pero bueno, y creo que en el caso humano eso nuevamente está clarísimo, ¿no? Porque si no, no sé por qué estaríamos ahora aquí de mascarilla, por ejemplo. Entonces, la idea es que ese espacio de conflicto de intereses debe ser retificado por la innovación científica. Ahora, evidentemente, esa innovación científica no va a ser puesta al servicio de los intereses habituales, sino puesta al servicio del bien común y contra el desequilibrio de poder. Por tanto, cualquier, podemos luego hablar de seminarios, incremento las cosas pueden ir a mejor o a peor, pero la cuestión es, como dicen estas compañeras xenofeministas, si la naturaleza es injusta, cambia la naturaleza. Entonces, básicamente, es eso. Perdón, que creo que me ha pasado mucho. Vale, te quedas como si tienes tu como máximo y empezamos ya a trabajar con queso, ¿no? Pues cuéntanos, ¿cuál es? Muchas gracias, a mí, claro. Bueno, primero decir que para nosotras, bueno, esto también va, creo yo que lo es como tiene, para que para nosotras la historia de la opresión es la historia del transmercado. Con una, Mónica Wittin dice una frase que dice para acabar con la opresión de los hombres sobre las mujeres, hay que acabar con el hombre, pero cuando dice eso no quiere decir que haya que matarlo, que haya a mitrearlo, sino que ahí quiere deshacer ese constructo social que significa ser hombre. Entonces, nosotros lo que hacemos es apropiarnos de esta idea de decir que para acabar con el espejismo hay que acabar con el humano, que tampoco hay que mitrearlo, aunque yo estoy acuerdo contigo que a lo mejor, oye, si dejásemos de gestar y de reproducir, la naturaleza estaría bien. Pero bueno, lo que hay que es deconstruir esa idea de lo humano, porque alrededor de la configuración de lo humano es donde han empezado todas las discriminaciones, el espejismo, la misoginia, la homofobia, la transfobia, y es de esa forma que, o sea, es acabar con esta figura y así acabamos, una forma de acabar con la tesión. Y nosotros sí que, y bueno, y a partir de ahí entender que todas las vidas importan. Una vez que acabemos con esa jerarquía, todas las vidas tienen el mismo valor. Da igual que sea de un pez, que de un humano. Todas tienen el mismo valor. Y nosotras sí que nuestro devenir narrativo sí que hemos formular una utopía que hemos llamado gracias a Catia Faria que nos enseñó el xenofeminismo, Cibermanga y a Creciado, y de lo mal no apreciado, que hemos llamado Cibermanga xenofeminista para una utopía antiespecista. Y lo primero que tenemos que hacer es abolir el género, porque el género ha sido una de las formas de discriminación más grandes que ha habido, porque a las mujeres a las que hemos nacido y que con úteros y que hemos sido mujeres y que hemos servido para la gestación se nos arrinconó y se nos puso en un rol social por esto, para proteger la especie y para que tuviese humanidad. Y entonces desde el xenofeminismo y además hemos inventado una sociedad de alta tecnología una forma de dinamitar el género es que los cuerpos gestantes de las mujeres desaparezcan y se empiece a gestar siempre con gestaciones controladas, porque sí que es verdad que la presión social, o sea, la presión hemorragica tiene que bajar evidentemente porque estamos destruyendo todo por ectogénesis, que además es una técnica que ya existe. Eso sería una forma de que esos cuerpos gestantes todos los cuerpos gestantes ya no existen y ahí puedan todos los demás cuerpos, los queer, los trans, los... o sea, todos sea una forma de guardarlos. Bueno, luego también, o sea, que hemos pensado evidentemente no puede ser una sociedad espefista, además que todos los cultivos que hiciesen fuesen por hidro... ¿cómo era? Hidro... Hidrogónicos, porque sería una forma de no largar la tierra, porque ahí también existen animales a los que les afecta a todos estos cultivos y bueno, más o menos era nuestra utopía sinofeminista de alta penografía. Bueno, pues entonces si queréis comenzamos. Bueno, vuelvo a hacer hincapié en que en serio sería como muy gratificante para nosotros poder trabajar, así que si queréis en cualquier momento ya sabéis, podéis levantaros y dejar los conceptos por lo que queráis en alguna y la de otra a nosotras. Evidentemente podemos estar para esto y podríamos estar un día entero, está claro, y más, y más para esto, pero sí que me gustaría que trabajáramos más en construir, a pesar de, evidentemente ya hemos mostrado aquí que estamos en ideas como bastante, en ciertos puntos como bastante apartadas, pero que creo que al final hay una base común aquí que era como en el antiespecismo y que lo que nos importan son los animales, entendiendo todos los animales. Entonces, sí que me gustaría, me gustaría que empezáramos con una idea de trabajo que es la no reproducción humana. Podemos hablar poco de el constructor humano que planteabas, María, pero sí creo en esta idea de no reproducción hasta qué punto realmente, incluso dentro de este trabajo que está haciendo desde los últimos años en el decrecimiento, pero también para no estar más humanas en el mundo que estemos explotando más animales. pero sí poder empezar como ahí, como a lo mejor es el mundo ideal primero, como esa idea de a lo mejor tendríamos que ser menos en cantidad, evidentemente para emitir menos sufrimiento a los animales, pero también que esa nueva sociedad hasta qué punto también tiene que trabajar en esa idea o en ese constructo hacia el cuidado hacia los animales. Entonces, si queréis que empecemos a trabajar por aquí, a no ser que alguien de las personas que nos acompañen quiere que empecemos a trabajar con otro concepto, yo empezaría a trabajar desde aquí, si os parece algo así. ¿Ya empezamos? Yo, bueno... Planteamos, es como un tema de esto. ¿Lo compramos o no lo compramos? ¿Cómo sería gestionable? De hecho, me llevo un poco a esta serie de utopía, donde también, de hecho, se inventaría a estos impuestos de la utopía. Bueno, es que es lo que yo tenía. Queríamos hablar de eso. Bueno, yo creo que podemos tener posiciones... Yo creo que estoy completamente de acuerdo que hay una serie de cosas que estamos de acuerdo. Incluso no sé, me gustaría tener ese diente, porque yo no estoy segura que tengamos posiciones tan diferentes. Creo que no vamos a tener tiempo para evaluar eso. Pero con respecto a ese tema, al tema de la reproducción, pues yo creo que podemos estar de acuerdo que los seres humanos no tienen que reproducirse, pero por razones muy diferentes. Entonces, quiero decir, que yo, por ejemplo, yo soy una persona públicamente antinatalista, pero las razones por las que soy antinatalista es por razones antiespecistas, quiero decir. Y es un argumento un poco por eficiencia, digamos, como, bueno, la situación está tan mal en el mundo, los animales están en una situación tan crítica y necesitan tanto nuestra dedicación que transferir todos esos recursos de inversión hacia una nueva vida pues me parece inmoral, ¿no? Hay gente que no está de acuerdo conmigo y que es antinatalista o antiespecrición humana por razones, por ejemplo, estrictamente feministas, ¿no? Que no necesariamente las que tú estabas diciendo, pero porque pueden considerar que pues que un cuerpo gestante pues que nunca puede ser dar la cultura patriarcal en la que vivimos nunca puede ser completamente libre, ¿no? Pero otras razones estrictamente ambientalistas que no tienen que ver con los animales. Entonces, yo personalmente creo que claramente es obvio que tendría que haber menos personas en el mundo sobre todo porque hay escasez de recursos y por lo tanto lo que pasa cuando hay escasez de recursos es que o bien los recursos o sea, o bien todo el mundo tiene muy poco o bien unos tienen mucho y otros no tienen nada y por lo tanto las personas viven, las personas humanas y no humanas viven en situaciones de miseria y por lo tanto no tienen vidas plenas. Ahora, si eso nos preocupa por esos motivos también creo que por eso deberíamos mirar hacia la otra vez ¿no? Y ver que eso es el día a día en la otra vez. Y quizás ahí me gustaría hablar contigo en eso porque yo entiendo y tengo simpatía por esa idea de que cuando miramos a la naturaleza nos parece todo perfecto y yo también tengo esa sensación pero sabemos perfectamente a la hora de la cuestión de la evolución sabemos perfectamente que la evolución no procede persiguiendo el estado individual que procede persiguiendo aquello que es más adaptativo desde un punto de vista de la supervivencia de la especie ¿no? la organización de genes y eso no necesariamente coincide con el bienestar entonces quiero decir que quizás me he desviado por todo el tema de la reproducción pero yo creo que en lo básico estamos estamos de acuerdo que que no hay que reproducirse podemos estar en desacuerdo por las razones yo por ejemplo creo que no hay que reproducirse pero también creo que es malo que en el caso de unos animales se reproduzcan porque las vidas que se esperan son vidas de pleno sufrimiento y por tanto son vidas que no merecen la pena vivir y bueno y ya está pero pero no sé como también como planteamos esto yo creo que esa es una de las razones más fuertes para reproducirse si es que hay alguna creo que es exacto si hay razones para reproducirse porque yo creo que aquí a mí la cuestión de las especies sinceramente creo que no no es el el no es problemática en el sentido de que evidentemente las especies están constituidas por individuos y evidentemente la muerte de esos individuos pues si se da pues es malo para esos individuos pero quiero decir del mismo modo que no considero que una extinción que se produce ya que se produzca en el caso animal no humano sea necesariamente mala a no ser que la muerte de los individuos en cuestión haya producido sufrimiento o les haya evitado vivir una vida buena lo mismo que es en el caso humano quiere decir no necesariamente extinguirse de las especies humanas es algo malo ahora bien lo que tú dices extinguirse habiendo dejado la situación de alguien como está ahora no habiendo mejorado digamos los procesos naturales sería dejar a los animales no humanos a su suerte si considero eso considero que quizás esa es una de las razones por las que los seres humanos tienen que mantenerse en la tierra porque si no están pues hay pocas probabilidades de que eso vaya a poder suceder y como entonces generamos esta ¿no? como generamos si estamos toda la curva en esto no se maría no 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 me refiero a la reducción controlada o no si es que creo que los animales no necesitan que les cupellemos ni que les cuidemos necesitan que les dejemos un par los animales sin estrés y los domésticos que dejemos de un día a parir y de estar domesticados y desaparecerán o volverán a las formas sin estrés originales pues una boca volverá a ser un garso pues lo que fue hasta que entonces yo en ese sentido no estoy de acuerdo de que ellos nos necesiten pero yo que no nos necesitan para nada pero si estamos planteando esa idea ¿no? de construir algo de construir un espacio en los que ellos tuvieran porque entiendo que tú quieres orientar con los animales sí para mí que un animal sea cazado por ejemplo por otro animal no es algo que yo crea que yo tengo que cambiar y que por ejemplo y creo que cualquier cambio que yo quiera introducir aunque sea con lo mejor de las intenciones va a ser como la sala de la mariposa que abre no saber lo que va a llevar creo que va a ser así aunque intente estudiar las variables y yo crea que no voy a perjudicar a otras especies estoy segura o sea científicamente se ha visto que todo lo que hagas tiene un efecto quizá no inmediato quizá no en las especies que se relacionan directamente pero sí en lo que se relacionan indirectamente sí en ciclos de intercambio de minerales sí en otras cosas que a la larga afectan a otras especies entonces el tema que yo veo es que la evolución se sucede a lo largo de pequeñas mutaciones durante millones y millones de años entonces la capacidad de las especies de adaptarse es es un proceso muy lento y es un paso o sea los animales se van adaptando si nosotros metemos un cambio en un momento específico es muy difícil que los animales se puedan adaptar a ese cambio no les damos un tiempo o sea no les damos suficientes generaciones como para que eso no provee un colapso de pues de toda alguna especie o de todo un grupo una población o lo que sea entonces yo desde mi punto de vista creo que el hecho de que ellos nos necesiten o de que nosotros necesitemos aliviar yo no lo veo no veo que los animales necesiten que estemos aquí para reducir el sufrimiento que tienen en la naturaleza pero bueno podemos debatir sobre esto todas pero que no vuelva bueno si claro pueden hablar cuando queramos y sin problema ninguno bueno yo entiendo la preocupación y además yo tengo las mismas preocupaciones desde un punto de vista de la alimentación porque esto es como aquí lo que estamos claro quizás estamos hablas con defectos de formación que es como bueno pues tú eres bióloga yo soy filóso pero quiero decir este debate las personas que trabajan sobre esto porque también hay mucha gente trabajando desde la biología de hecho hay gente que está trabajando por no sé cómo decir esto como la creación sería de una nueva disciplina dentro de la biología que se llamaría Well for Biology o sea Biología del Bienestar que parece que es como pero eso no existe las ciencias de welfare no es exactamente eso porque es una disciplina que estaría y hay gente que lo está proponiendo y trabajando que lo que haría sería estudiar a los animales salvajes y a las interacciones de los animales con sus ecosistemas pero desde un punto de vista del impacto en su bienestar normalmente se hace ese estudio por ejemplo hay algunas disciplinas como la biología conservacionista no sé cómo se dice esto está igual que lo que hacen es estudiar las interacciones y las dinámicas ecosistémicas pero desde un punto de vista de la conservación de determinados por ejemplo de las especies o del equilibrio entre un ecosistema etc sería estudiar las mismas relaciones desde un punto de vista de cómo es afecta el bienestar y quiero decir yo entiendo que por ejemplo tú puedes tener posiciones diferentes éticas de las mías pero quiero decir tú tienes que reconocer que en los procesos en ecosistemas que se podrían considerar perfectamente sanos existe mucho sufrimiento y muerte prematura y si pensamos sobre todo en los animales que se vas hablando antes que si los animales que siguen estrategias reproductivas que consisten en la existencia pues algunos decenas otros cientos otros miles y miles de animales ¿no? de los cuales la mayoría de ellos se muere ¿no? entonces que eso promueve la adaptación de esa especie a lo largo del tiempo sí pero claro la adaptación está hecha al coste de mucho sufrimiento individual ¿no? entonces tú puedes decir ya pero con un cosa que fuéramos a hacer ahora íbamos a hacer peor de lo que existe entonces yo estoy de acuerdo que ahora mismo se pueden hacer algunas cosas por ejemplo no desde luego en el caso que tú estabas hablando ¿no? que es el sistema de depredación pero podemos estar de acuerdo que bueno que en una situación de depredación por ejemplo la experiencia de que alguien te coma vivo no es placentera y sin embargo reconocer que no se puede hacer nada al respecto pero reconocer que no se puede hacer nada al respecto no implica decir bueno esto no importa ¿no? o esto esto es bueno no esto es malo y aún pero yo no puedo hacer nada al respecto ahora por ejemplo se puede hacer algo al respecto con las enfermedades hay planes por ejemplo de vacunación masivas que ya se han llevado a cabo y que solo no se han extendido a otros animales porque en ese caso el único interés que había es que esa enfermedad por ejemplo en la cara ¿no? en los zonos que no se transmitiera a los seres humanos o algunos cuidados que hay que es el raro de esto de esta gente que se llama los goriladoctores que es una gente una organización que se dedica exactamente a proveer a los gorilas una comunidad de gorilas en la naturaleza bueno tienen un proceso de normalización y todo eso y luego de intervención de cuidados médicos ¿no? y no solo médicos de salud en general entonces ¿por qué se hace en este caso? bueno porque es porque los gorilas están en peligro y amenazados están en peligro de extinción pero si reconocemos que el problema no es que ellos estén en extinción el problema es que esos gorilas individuales los están pasando mal y si podemos hacer algo al respecto debemos hacerlo da igual que sea el último de su especie o da igual que sea el número 100 ¿no? entonces bueno por eso algunas cosas sí que se pueden hacer pequeñas pescates etcétera etcétera que es un problema pues eso nos da razones no para abandonar el tema sino para invertir más recursos en intentar solucionarlo claro es que además lo que creo que es algo que también habría que plantearse ¿no? esta idea de precisamente por nuestras propias experiencias actuales que también bloquee nuestra mirada hacia el futuro es decir es como es que esto no se puede hacer o no es que esto es utópico o no esto ni lo voy a ver yo ¿no? es como toda esta negatividad que vamos generando ¿no? o que vamos pensando nos frena a la hora de construir y a la hora de plantearnos vale sí ¿no? pero ¿por qué esto tiene que ser malo? ¿no? por ejemplo esta idea de lo humano que también tendremos que trabajar en ello ¿no? de el humano es malo y no tiene que intervenir porque es malo pero ¿por qué no plantearnos pero si el humano puede ser bueno? una de las personas que nos acompañan de hecho habla de autorregulación de los ecosistemas sanos no sé si eso es posible en lo que planteabas también de que en ese tipo de autorregulación los animales no sufran no lo sé lo plantea además sin intervención humana que es lo que publicaba pero claro autorregulación en la medida que la naturaleza se autorregule dejarla que ella se produje entiendo que entiendo que es así sí o sea yo solo veo positivo pero entiendo que cada día no lo es positivo pero claro yo primero me gustaría saber me gustaría saber qué estamos hablando porque estamos hablando de autorregulación qué significa eso o sea tú cómo lo definirías no lo sé porque yo no he hecho la pregunta pero yo entiendo que sería como dejar a la naturaleza se pone autorregulación autorregulación de los ecosistemas sanos cuando hablamos de una regulación tiene que ser con respecto a un parámetro porque si no no es que se esté regulando se esté regulando con respecto a qué sí bueno yo entiendo lo que se pone así porque ese razonamiento es muy peligroso y solo nos parecería cuando estamos hablando de animales no humanos porque si yo ahora vine aquí a defender que el COVID está haciendo un trabajo de la hostia de autorregulación natural pues creo que me tildarían de cosas que no quiero estar quiero estar entonces yo entiendo que este debate pues levanta muchas emociones como deberían pero yo creo que deberían ser las emociones contrarias que es como por mucho si alguien cree que el COVID está haciendo un buen trabajo bueno pues estamos en desacuerdo yo considero que el valor más importante es el bienestar independientemente de la experiencia y de quien lo tenga hay personas que no consideran que el valor más importante es el bienestar pero está de su lado mostrar cuál es el otro valor y por qué ese valor es más importante que el bienestar bueno yo un par de apuntes de lo que os estoy diciendo por ejemplo los gorilaductos has dicho porque gorilas quedan pocos y yo he pensado ¿por qué son gorilas? porque si fuese una especie de gusano que está más en extinción que el gorilado ya digo yo que no hay gusano porque a nadie le importa entonces es también muy especista a veces las especies que estamos poniendo como para ayudarlas cuando si hablamos de lo que son la mayoría de individuos del mundo vivo también del mundo animal son organismos homicelulares en ningún sitio te dice nada de qué pasa que los organismos homicelulares luego son impertebrados o sea yo por ejemplo pienso ¿cómo salvaría la mayor parte o sea la mayor cantidad de individuos? lo pienso y digo mataría a todas las ballenas y a todos los animales filtradores y dejaría que el plácton que son todo todos los crílicos o pepodos y tal que son miles de millones de individuos nadie se los comiera entonces claro quiero decir si si hablamos de individuos a veces también veo como que el debate se centra mucho en aves mamíferos y a veces reptiles o peces pero no 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 sé yo cómo ayudar a un microorganismo o a un no sé a un gusano que está bajo tierra como que a veces pensamos que la naturaleza son los cuatro animales que vemos y no es así la naturaleza la mayoría de las especies de hecho asumimos que ni se conocen entonces por ejemplo el tema de que has dicho como que te coman o que te cacen o lo que sea como que es algo malo es malo para el que le cazan pero es que el cazador tiene unas crías al mismo nido el águila o el fosoro o lo que sea que si no caza esas crías igual se mueren de agua entonces es malo para quien quiero decir yo no daría un valor malo o bueno a las cosas de la naturaleza porque creo que siempre que suceden si a ti te cazan es malo para ti pero si no cazan igual el otro no lleva comida a la madriguera o donde sea y el que está ahí se muere luego igual si caza el buitre tiene para comer o los animales que desintegran un cadáver en la tierra tienen para comer si no no entonces cada proceso que sucede lleva implícito un montón de cosas y ya te digo relaciones directas indirectas y tal y yo este debate he tenido mucho como en primera persona pues en en varios momentos de mi vida estuve trabajando con tortugas en Costa Rica en una playa y todos los bebés de tortuguita que salían a la arena pues eran tus bebés de tortuguita que has estado un mes en el vivero cuidando el que el nido no se inunde de que tal cuando salían a la playa venían los buitres los mapaches los cambrejos y tú decías no, no, no no, no he visto tortuguitas que lleguen a no pero claro haciendo esto te dabas cuenta de que por la noche los mapaches y las mofetas y tal venían a buscar sobras en nuestro campamento porque nosotros estábamos sintiendo que casi 100% de los nidos de toda la playa se los comieran estos animales entonces hubo un punto que decíamos los que están muertos de hambre porque tienen tanto hambre que no les da miedo venir y buscar en las ollas comida entonces a mí eso también me cambió y las tortuguitas seguían siendo las tortuguitas y y cuando la tortuguita tú la contabas no te tomas la tortuguita pero pensabas bueno y que comer el cambrejo entonces y luego yo estaba varios años trabajando en un centro de rescate que tiene grandes felinos casi todos provienen de circos y y claro comen caballo y comen conejo entonces pienso que hay decisiones más difíciles decidir quién vive y quién muere porque ese tigre que lleva toda la vida en un remol tiene derecho a vivir y a ver el sol y a sí ya pero para que el viva le estamos comprando los caballos al matadero en Murcia esos caballos no tienen derecho a vivir sí eh quién vive el tigre los caballos o en Madrid estuve trabajando en un centro de recuperación de fauna silvestre y te entra un búho y te decían echarle unas ratas del del animalario y tú vas al animalario y ves a una rata con su prevencia y llegas y dices no se las puedo echar es que no no le puedo quitar los bebés a la rata no soy capaz y de hecho tuve que dejar tuve que dejar ese centro porque no podía pero me decían ya pero es que si no somos el búho y entonces yo a mí esa decisión se me hacía tan difícil que cuando pienso en tomar esa decisión para la naturaleza digo yo no quiero estar en esa posición o sea yo no quiero ser la persona que decida que está bien que está mal que es justo que es injusto quien vive quien muere porque entiendo que cuando un animal caza caza porque lo necesita y ningún animal caza apuntamente porque cazar implica mucho riesgo para el cazador también te puede atacar la presa te puede y gasto de energía y caza cuando necesitan no hay animales obesos en la naturaleza y entonces yo pienso ¿cómo puedo juzgar que este bien o este mal? si yo no quiero tener esas decisiones y yo por eso en el sistema intervinido de la naturaleza pienso si vacuno a todas las cabras de la sierra igual los lobos que hay cuatro lobos los pobres y están intentando que alguna cabra se quede un poco débil para poder cazarla no pueden cazar entonces todas las acciones que yo hago me voy a dar contra parte porque la naturaleza es interdependiente entonces a mí me cuesta mucho pensar que yo voy a poder tener una respuesta que va a ser buena para todos los individuos porque siempre va a haber una contra parte entonces de hecho los mayores desequilibrios por ejemplo he oído algo de los conejos la mishomatosis de los conejos ¿por qué llego a ver miles de conejos con mishomatosis? que yo era pequeña y me acuerdo que mis padres me paraban en el coche y yo me bajaba y cogí un conejo y lo aparecía para mí era genial y lo aparecía porque tenía los ojos así y estaba fatal eso pasó porque desaparecieron todos los zorros los lindices por supuesto todas las rapaces y los conejos y ahora en un punto en el que el que estaba con la mishomatosis no era cazado por nadie entonces se transmitía a una velocidad brutal yo creo que la naturaleza sí el sufrimiento por supuesto pero creo que ese sufrimiento continuo a la rocha que dure mucho tiempo y que sea muy profundo creo que no lo hay porque si eres presa te cazan si eres presa ¿de quién es depredador? cuando tú estés ciego alguien te va a cazar si eres cazador y igual tienes mucho más corpos en una naturaleza donde esté todo realmente en equilibrio que cuando nosotros metemos mano en el sentido de eliminar a todos los depredadores o tal que empiezan los procesos que ha habido la mishomatosis o la sarna que ha llevado la visión a la levada o las cabras que tienen que ir a matar cabras a vacunar que no estoy de acuerdo con que va a matar cabras en el sentido pero hay una sarna brutal ¿por qué? porque no hay ningún depredador y los animales están en la mierda por hablar mal o sea súper débiles y si no es de sarna fatal pero siguen vivos porque o sea pues bueno a mí quiero hablar más o menos y tal y voy a seguir viviendo entonces creo que esos procesos cuando el ecosistema está sano cuando está todo en equilibrio realmente duran mucho menos o sea que el sufrimiento no creo que la naturaleza no les estoy dando un o sea no lo has tirado como un ente ni nada pero por por pura lógica una prioridad natural con una patarrota que duro de tal no debe de 20 años su corazón se supone en creo que en tres días va a desaparecer bueno ya nos vemos perdona que es como muy ahora si quieres seguimos debatiendo entramos ya en la fase de el tiempo se acaba podemos ampliarnos un poco más yo lo digo porque evidentemente quería que fuéramos puntuales y y si sobre todo para las personas que nos acompañan si en algún momento ya quieren levantarse y ya dejar la sala lo pueden hacer si quieren continuar nosotras podemos ampliar unos minutos más porque creo que es importante también cerrar nos haría que sea como poner algo también en la mesa antes de irnos porque también quiero tener nos haría que María también hablase al respecto y si quieres pues bueno ahora comentas María pero si dentro de esto y luego volvemos si me gustaría también que habláramos hasta qué punto en este caso que los hombres son los que están matando lo que estamos diciendo en el caso del naturalismo sobre todo es decir el arminismo puro y duro y luego al mismo tiempo ese constructo de la romantización de la naturaleza también venía sobre todo de la ilustración y del romanticismo también marcada por hombres y hasta qué punto todo esto nos ha estado construyendo y nos ha ido construyendo de ver incluso como para plantearnos el no poder ver más allá y no poder ver de bueno hasta qué punto vamos a eliminar todo esto que el patriarcado nos ha ido imponiendo incluso nuestra manera de ver y por qué no mirar a esa autonomía en el cual de por qué está mal que realmente que un humano realmente pueda estar se puede eliminar todo esto se puede eliminar todo este bagaje patriarcal que tenemos para construir un humano moral humano como entendéis humana humana moral y que realmente no sea un que pecado capital es decir no es que el humano tiene que cuidar al animal es decir por qué está mal que el animal humano cuide al animal no humano a lo mejor plantearnos precisamente de eso de por qué no podemos trabajar hacia ahí de por qué no podemos trabajar en lo que decía antes María de romper todo ese bagaje que llevábamos en cuestión de género crear un humano nuevo humano humano como queramos definirles y a partir de ahí sí poder intervenir qué problema hay si el fin que tenemos en esta mesa es que los animales no sufran es nuestra idea principal entonces es como no nos agarremos a lo que ya tenemos porque sabemos lo que hay vayamos a construir y por qué no podemos por qué no puede ser por qué no podemos coger la ciencia que hay no de la ciencia una ciencia feminista por qué no puede ser entonces nos gustaría si queréis a partir de ahora si la ciencia siempre quiera poder hacerlo libremente pero vamos a hacerlo un poquito más claro pero es que para que el humano o sea la figura del humano esa figura aparece en un momento y tiene una configuración que es un hombre cis seguramente blanco y todas las demás categorías quedan fuera de esa construcción entonces tú tienes que romper esta categoría la tienes que romper de humano para pasar a ser transhumano como lo queramos llamar para poder cuidar y para romper esta sociedad tan conforme está tan conforme está hecha es la única manera que es la única manera que al final vamos a poder cuidar de las cosas o sea por ejemplo nosotras en nuestra utopía habíamos dentro de de la gestación de la gestación estábamos diciendo que las crianzas no deberían ser de una persona sino de una comunidad entera y dentro yo creo que de esos cuidados también tienen que estar los animales pero cuando corresponden a toda la comunidad y esa es la ciencia o sea y ese es la ciencia que nos lleva a esto me gustaría decir algo sobre esto muy bien que justamente si el feminismo nos ha enseñado algo es justamente esto que es porque siempre pensamos en estos términos en estas cuestiones como bueno respecto a los animales es como bueno pues hay que acabar con la presión hay que acabar con la presión si justamente el feminismo nos ha enseñado algo en las últimas décadas es que no solo tenemos obligaciones de no causar daño a los demás tenemos obligaciones positivas es decir tenemos obligaciones de cuidar a los demás no solo de no causar los daños sino hacer con que sus vidas sean lo mejor posibles tener en cuenta sus intereses de una forma proactiva satisfacer sus intereses entonces en el fondo esto se sigue de una posición feminista se sigue una intervención de este tipo una intervención evidentemente cuidadosa que sea científicamente informada no una intervención algo loco ahora mismo salen todos convencidos que no es el caso que quiero decir y vamos a entender la naturaleza no porque la responsabilidad exige tener el conocimiento y solo intervenir en aquellos casos en que esté claro que el daño no va a ser mayor que el beneficio incluso a largo plazo me parece que es una pena que nos hayamos centrado en la cuestión de la depredación porque me parece que es justamente un poco como es un poco una caricatura de la situación porque es justo el caso que es menos ahora mismo menos tratable de todos y con respecto a a llamar de la depredación yo quería decirte muchas cosas pero no tenemos tiempo quizás no siguen hablando pero todas las cosas que tú estabas diciendo todas esas tensiones para mí es con esto creo que puede terminar para mí la pregunta es todas esas tensiones que tú estabas y que muchas de ellas las has vivido como decías en primera persona imagínate que existían dos mundos delante de ti un mundo donde esas tensiones están ahí y un mundo donde esas tensiones no existen pero los animales tienen vidas igualmente buenas por ejemplo ni siquiera te faltan que sean digamos mejores desde tu punto de vista ¿qué mundo le dirías? que si yo creo que tú por lo menos de la información que tú estabas viendo antes claramente perseguirías en un mundo donde no hubiera que tomar esas decisiones entonces yo creo que es como bueno pues si comprendemos que sería mejor el mundo me parece que es obvio que es mejor el mundo con más sufrimiento o menos sufrimiento pues con menos otra cosa es como vamos a llegar ahí y me parece que muy importante que es nuestro sesgo no es un sesgo hacia lo natural es un sesgo hacia el presente es que siempre pensamos que estamos trabajando para el ahora y no estamos trabajando y debemos pensar hacia el futuro porque podemos estar en contra de la intervención podemos estar en contra de la tecnología la intervención ya se hace ya se hace rediseño de ecosistemas se interviene en la naturaleza continuamente pero por los motivos peores entonces esa intervención se va a dar sí o sí la cuestión es saber y la tecnología para hacerlo va a existir y la cuestión es hacerlo a nivel macro digamos la cuestión es saber si estamos cuáles son los principios éticos que queremos que que siga esa intervención y me gustaría solo decir que me parece que esos principios son justamente principios antiestetistas y que no hay nada menos antropocéntrico es decir no hay nada menos antropocéntrico en el sentido de que atribuya menos centralidad o superioridad a los intereses de los humanos que considerar que el sufrimiento y la muerte es malo para quien lo sufra independientemente de su especie quiero decir decir que o pensar que esto es una proyección humana considerar que lo que está pasando a un individuo no es malo para él que tenga dudas sobre las supuestas muertes buenas de la naturaleza os recomiendo que veáis vídeos no editados sobre la vida de la naturaleza que también existen y existen de hecho canales en Titu sobre eso donde vemos que las muertes incluso las muertes por interpretación al contrario de lo que se piensa no son muertes rápidas son muertes que normalmente exigen los animales están conscientes mientras están completamente siendo rasgados y a veces durante varios minutos y por tanto creo que simplemente es una responsabilidad de todas darse cuenta de lo que existe porque solo se puede construir un mundo mejor si sabemos cuál es el mundo que existe cuál es esto que tenemos delante de hecho yo creo que podríamos casi incluso como para ir sacando esto el plantearnos precisamente esa idea de que cada una en su campo en su profesión en aquello donde se sienta realizada realizado o realizado evidentemente trabaje con esta idea de Titu para que al final lo que necesitamos es construir sea evidentemente nosotros aquí es otro fin en el que planteamos pero la idea es que en todo momento sin lo que esplacar incluso al principio aunque nos cueste eliminemos esas barreras eliminemos el pensamiento de no, no es que creemos que científicamente no se puede hacer esto pero es que a lo mejor dentro de 20 años sí se puede hacer y si estamos a tiempo de que realmente las cosas vayan mejor para todas a todas en este contexto pero bueno me quiero quedar un poco con esto con este intento de por lo menos empezar a trabajar y sobre todo bueno no sé si alguna quiere puntualizar antes algo de cerrar esto porque insisto me encantaría que esperar muchísimo más tiempo pero creo que sería justo ser respetuosos también como el tiempo en este caso pero no solamente sobre la intervención yo no estoy en contra de intervenir en todos quiero decir que yo llevo como 12 años trabajando en centros de recuperación y de rehabilitación de fábrica y de rescate que si hay un incendio yo no voy a decir no ha sido a la naturaleza que se quena y quemados o sea yo lo que veo es no intervenir no después de un desastre no después de una situación no después de un problema que hemos causado o lo que sea digo no intervenir como norma general de hay que intervenir porque esto de esto que sucede es injusto o genera referimiento o lo que sea ahí no no quiere decir estoy en contra de intervenir o de ayudar a los animales porque entonces que he hecho con mi vida y también entiendo a la gente muchos conceptos de la conservación que chirrían porque yo hice un máster de conservación y todo el máster me estuvo chirrillando muchas cosas y el control de especies de especies invasoras un montón de cosas entonces ahora en la disciplina de la conservación que se llama como compassionate conservation que intenta aunar conservación teniendo en cuenta a los individuos que a mí me parece mucho más interesante pero es verdad que muchas cosas de la conservación sobre todo de la conservación clásica han chirriado y también creo que se ha polarizado mucho como animalismo o antiespecismo como lo quieras llamar y conservacionismo es como que se odian y creo que el punto entre los dos es el punto que tenemos que entender todas y que tenemos que entender que una cosa sin la otra no va no va a funcionar entonces también entiendo que muchos conceptos porque antes tú lo has dicho y lo entiendo y desde el punto de la vista de la biología hay muchas cosas de conservación donde dices pues ahí en eso estoy de acuerdo contigo que muchas veces se han enfocado las cosas desde un punto de vista puramente numérico o pues eso si una especie quedan tres y de la otra hay 120.000 pues esto tiene más derecho a vivir que estos por ejemplo entonces no voy por ahí ni mucho menos pero pero sí quiero tener en cuenta el ecosistema las relaciones y todo un poco como frena decir ojo lo que hacemos porque a ver a ver qué es lo que trae el logo un poco desde un punto de vista de no lo sabemos todo y no lo vamos a saber probablemente entonces cuidado con esto bueno pues está bien pero también es lo inicial de estar ahí precisamente desde todas las disciplinas que vamos a usar todas las disciplinas y el objetivo sobre todo construir y no directamente bloquear y rechazar no no es que la conservación tiene que derecho a renovarse mucho y empezar a ver a los animales como individuos y dejar de contarlos como se ha hecho muchos años atrás y plantear eso de lo que tenemos al principio sobre todo como construir hacia adelante y dejar el pasado y sobre todo poder transformarnos para un mejor pues nada daros las gracias infinitas porque nos hayáis acompañado la verdad y que haya sido todo tan respetuoso esto demuestra mucho además sobre todo creo que ese ha sido todo un ejemplo y que me encantaría estar toda una semana y más el tiempo que pudiese con vosotras para construir realmente esto esto ha sido una actividad sabíamos que era un mar que iba a ser así pero eternamente a las ideas y evidentemente a todas las personas que habréis compartido esto con nosotras pues por supuesto también y que de aquí nacan más encuentros más reuniones y construyamos juntas y tú contes todos gracias gracias